Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, es el cuestión que salió... Y le vamos a tener que ir explicando poco a poco con cada uno de nuestros columnistas de qué se trata esto de la libertad, que nada tiene que ver con la libertad que vocifera el presidente de la nación, Javier Milei. Y ya entramos y saludamos con alegría, como todos los jueves, a Jorge Crenes, alguien que por estos días, preparando el 28 Congreso del Partido Comunista, anda de reunión en reunión, de encuentro en encuentro, creo que el fin de semana pasado fue en La Plata, y bueno, para que todos vayamos sabiendo algo que no lo vas a leer en los medios, que es la preparación de un Congreso, de un partido político, comunista en este caso, que abre el debate con la sociedad ya desde hace, con sus asfiliados, desde hace varios meses, diría yo, con materiales que dan para la discusión de la realidad de hoy y la toma de posicionamiento del Partido Comunista en el futuro más cercano. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, buen día. Bueno, para responderle a Citarrosa, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Evidentemente, la libertad para los jubilados no es. Para los que cobran un salario fijo, que se ha devaluado notablemente, no es. Y, sin embargo, los que andan con toda libertad por el territorio argentino son los representantes de Black Rock, comandados por el señor Larry Fink, son los señores que obedecen al mandato de Elon Musk, y también son los que obedecen al mandato de la general Laura Richardson, que son los tres norteamericanos que más influencia tienen directa sobre la República Argentina. Y, si uno analiza los currículums de algunos personajes que ocupan ministerios, como son los casos de Caputo, Schwarzenegger, vamos a ver que han trabajado para los grandes bancos internacionales toda su vida. Se han formado en los Estados Unidos y responden a esos mandatos. Responden al directorio superior de estas instituciones financieras, que hoy son el motor del capitalismo mundial. El capitalismo mundial ya no está encabezado por los sectores industriales, de otras épocas, por el sector comercial de antes todavía, sino que está impulsado por el sector financiero. Nadie avanza sin el crédito y, por lo tanto, ahí toman el poder los dueños de los dólares, que son la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, y todo el sistema del dólar. Hasta hace poco tiempo, dos países de los más pobres del mundo, uno vendiéndole arroz al otro, y el otro comprándole grano de café, se hacían la transacción en dólares. Esto se está terminando en este momento. Hay un proceso global de desdolarización. Pero lo que tiene que ver con Argentina, bueno, Argentina pudo salir de ese terreno, que la tiene ahogada, con el asunto de la deuda externa, tan grande, gigantesca. Decenas de millones, decenas de miles de millones de dólares tenemos que pagar en materia de intereses de la deuda de aquí al final del 2025. Y esto es lo que afecta a la vida cotidiana de los argentinos. Así que estamos gobernados por agentes extranjeros. Y a esta situación llegamos, estimado Néstor, porque el capitalismo se va modificando, se va concentrando en pocas manos, es un capitalismo súper concentrado, financierizado, y de hecho deja en un segundo plano la producción de bienes materiales. Uno puede preguntarse por qué China está superando como potencia económica a los Estados Unidos. Bueno, porque en Estados Unidos se dedican al negocio de las finanzas, se dedican al negocio de los intereses, de los seguros, de los créditos, y otros productos financieros, y han dejado de lado la industria. Ya aquellas famosas marcas, Porsche, Chevrolet, no son las que predominan en el mercado industrial global, en este caso de automotores. Y así en otros terrenos, ¿no? Ha perdido... Y ahí, perdóname que te interrumpa, muy poco se ha visto, tal vez en algunas películas, lo que fue la caída de Detroit. Detroit era el lugar típico de las grandes empresas estadounidenses de fabricación de automotores y se convirtió en un páramo. El cinturón del óxido, le llaman ahora. El cinturón del óxido, digo, pero la capacidad que tienen los tipos de esconder, porque, a ver, China, uno puede ver escenas de edificios, lo vimos mucho con el COVID, porque necesariamente querían y tenían que mostrar eso, cómo se construyen ciudades enteras para millones de personas en poco tiempo. Y en Estados Unidos también se va cayendo, afuera de que la industria se va retirando de Estados Unidos y va dejando el tendal. Digo, este debate no está, no aparece entre Kamala Harris y Donald Trump, porque todo queda desdibujado, pero nosotros tenemos que profundizar en eso para que se vea que también el pueblo de Estados Unidos está padeciendo esta crisis. Efectivamente, y viviendo en carpas en las orillas de las ciudades más grandes y más luminosas de los Estados Unidos. Fíjate que nosotros entendemos que eso tiene una repercusión en la Argentina. Analizando nada más los elementos económicos, ya no es posible, como en otros tiempos argentinos, que al mismo tiempo, contemporáneamente, exista una fuerte tasa de ganancia para los agroexportadores y para los monopolios, y al mismo tiempo, un buen salario y una buena cantidad de empleo para el conjunto de la población. Las dos cosas en este capitalismo actual se tornan imposibles. Perón manejó esto con una inteligencia extraordinaria, pero ya el capitalismo se ha modificado. Y yo creo que esto está en la base de la crisis de representación política que hay en la Argentina. Porque ya en el último periodo de Cristina, ya luego, bueno, con Macri, pero en el gobierno de Alberto Fernández, ya se notó esta dificultad de que, sin afectar los intereses y las pertenencias o los capitales de los grandes monopolios, del sector financiero, del sector mediático, del sector minero, del sector agroexportador, sin afectar, sin cobrar impuestos como fueron el intento de las retenciones y otros, no es posible que el pueblo argentino tenga una vida digna. Y entonces nos parece que lo hacemos los comunistas, lo pueden hacer los peronistas, los socialistas, algunos radicales y otros, tenemos que pensar el país en términos de cómo actuar en el mundo actual, que es un mundo globalizado, y hay un momento clave que es cuando deciden sacarnos de los BRICS, porque ya nos habían invitado a integrarnos a los BRICS de manera de trabajar en este espacio de cooperación internacional, de comercio internacional y de unas finanzas justas entre los países, sin que nadie le diga al otro qué es lo que tiene que hacer y al no ingresar a los BRICS quedamos atrapados bajo los designios del Fondo Monetario Internacional y del Gran Capital Internacional. Este es el papel de Javier Milei y de toda su pandilla en el gobierno. Así que, por eso, en el Congreso partidario... Antes de entrar al Congreso, dejarme que te apunte algo que vos lo conocés muy bien y lo trabajaste, que es, también era necesario que ganara Milei para todos esos sectores del poderío económico internacional para romper la posibilidad del bloque Brasil-Argentina. Porque los BRICS, obviamente, con India, China, Rusia, pero Latinoamérica era otra cosa con un motor unitario y lo supo alertar a tiempo, pero fue insuficiente. El mismo Lula cuando se reúne con Massa dice, hace algo para ganar, pero si es algo, ganen. Me acuerdo de eso muy notable y hoy lo estamos padeciendo y lo padece Brasil también. Sí, así es, así es. Hay que recordar que apenas asumió Javier Milei empezó a insultar al presidente Petro, al presidente Lula, a Andrés Manuel López Obrador, que está impulsando una reforma judicial para que el pueblo vote a los jueces. Imaginemos en la Argentina el fin de la corporación judicial que tanto daño ha causado a este país. Bueno, ahí está Andrés Manuel en México intentando en su última fase de gobierno, porque ya asciende su correligionaria Claudia Sheinbaum en los próximos días, la presidencia del país. Pero bueno, quería, todos estos temas los estamos viendo en el Congreso, porque nos parece que cuando se vaya Milei, que se va a ir, por las buenas o por las malas, se va a ir, va a dejar un tendal de la Argentina, va a quedar destruido el Estado y va a haber que contar, elaborar un plan de reconstrucción del Estado argentino y de reconstrucción de la República Argentina. Ahora, ese plan de reconstrucción de la Argentina se va a hacer con las teorías económicas neoliberales clásicas que hemos conocido en los últimos gobiernos en la Argentina por la llamada moderación o supuesta moderación que no es nada moderado terminar un gobierno con el 40% de pobreza. Eso no es ninguna moderación. Pero bueno, esa supuesta moderación no tiene que ser la ideología de la reconstrucción argentina. El programa de reconstrucción argentina tiene que ser profundamente monopolista, tiene que priorizar el salario y el empleo, tiene que distribuir la tierra. Alguien que cuestione la propiedad de la tierra en la Argentina es imprescindible porque es una fuente de empleo. Este capitalismo de hoy ya no solo nos quita los planes asistenciales y los comedores populares y todo eso, tampoco crea trabajo. Entonces genera una masa de desempleados que hace bajar el salario del trabajador registrado. de manera que acá todo el país está en una verdadera crisis y hace falta en lo estratégico una revolución de liberación nacional con una estrategia socialista y en lo táctico, en lo concreto, un plan de reconstrucción pero un plan de reconstrucción donde se avance en un contenido antimonopolista, antiimperialista y que priorice el bienestar del pueblo argentino y la unidad latinoamericana y caribeña. Por lo cual nosotros vemos que hay en el peronismo muchos sectores que pueden coincidir con estas ideas, también algunos provenientes del radicalismo, socialistas, comunistas, desde ya somos nosotros mismos, de manera que hay muchos otros sectores independientes, también cristianos que se están manifestando y entonces nuestro Congreso va a girar en torno de estas cosas. La idea es estar en las luchas porque estamos en Congreso pero ayer estuvimos en la plaza como muchos sectores del pueblo argentino cuando esta gente ya utiliza el veto y el veto con B corta porque tengo muchos amigos vetos que no utilizan el veto con B corta y le quita un pequeño aumentito a los jubilados. ¿Qué se pedía ayer? Que no vete en una ley que no resuelve el problema de las jubilaciones pero que le da un pequeño una pequeña ayuda un pequeño porcentaje modificando la forma de hacer las cuentas para que salga el salario del jubilado. Así que fíjense qué es lo que se está pidiendo. Tengo el recuerdo de un dirigente comunista de la India que ponía la manito en hueco como pidiendo que uno le llene el cuenco de la mano y decía ¿qué pedimos nosotros? Pedimos un puñadito de arroz y un vasito de agua potable eso es todo lo que pedimos y el capitalismo de la India decía él en aquel momento no puede organizar que tengamos ese puñadito de arroz y ese vasito de agua y haya un hambre total para centenares de miles de millones de personas de la India entonces eso es lo que está pasando hoy ¿qué piden los jubilados? un porcentajecito de aumento para sobrevivir para llegar un poquito no digo a fin de mes digo el día 20 25 pero eso tampoco se lo puede dar el capitalismo de la Argentina por lo tanto nosotros desde el partido comunista creemos que es pertinente una lucha contra el capitalismo especialmente este capitalismo súper concentrado de este momento esto no va contra el pequeño y mediano empresario todo lo contrario esto no va contra el almacenero de la esquina contra el carnicero esto no va contra nosotros lo que queremos es ir contra los grandes propietarios que ya en su mayoría en el país no son argentinos y va contra los grandes monopolios transnacionales que se quedan con la parte del león y este señor Javier Milei que dice lo que piensa el problema es que piense eso pero bueno también lo dice fue la unión industrial y ante los capitotes de las industrias argentinas toda gente a la que no le falta el peso para comer a fin de mes le sobra y tienen ganancias extraordinarias le dijo nosotros estamos haciendo este ajuste para que ustedes se llenen los bolsillos se lo dijo clarito y entonces acá se ve claro para qué lado trabaja este gobierno de Javier Milei de Sturzenegger de Caputo de Villarreal y de Patricia Bullrich porque el rol de Patricia Bullrich es que sin este sin represión este modelo capitalista ultraliberal y neopascista no puede pasar en la Argentina por lo cual nos parece que la idea de pensar en una reconstrucción con un ideario antiimperialista antimonopolista y socialista no es algo que esté por fuera de las necesidades de la Argentina sino que por el contrario está en el centro de esta situación así que nosotros lanzamos hace varios meses la tesis básica o el documento para el debate después iniciamos en nuestros organismos básicos a los que biológicamente llamamos células el debate se han reunido los comunistas desde la quiaca hasta tierra del fuego desde la cordillera hasta el atlántico y estamos ya en la fase de la culminación de las asambleas provinciales como vos bien decías se hizo el sábado en la plata el acto de inauguración y el domingo el debate este el dirigente de el gremio de Suteba Cristian Poli salió electo secretario de la provincia de Buenos Aires es el secretario de interior de Suteba este es una noticia muy importante eh y estuvieron en el acto inaugural eh Roberto Varadel estuvo también eh eh Crick el este jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires Carly Bianco que hicieron uso de la palabra y ahí se planteó que eh especialmente que anda insultando o creyendo que insulta Javier Milei acusando de comunistas a todo el mundo y tanto Varadel como Carly Bianco manifestaron que este el comunismo es una idea que promueve la igualdad y que en eso este tenemos coincidencia tanto los compañeros que hoy están gobernando la provincia de Buenos Aires como los que eh estábamos ahí como militantes del partido comunista también hubo una representación de unidad popular en fin y eh desde ya que estamos cursando y te va a llegar a vos Néstor con toda seguridad las invitaciones para el acto que nosotros vamos a hacer este el el viernes 20 de jun de el viernes 20 de septiembre en las vísperas de la primavera eh vamos a hacer el acto eh de lanzamiento del congreso nacional de nuestro partido ya vamos a hacer llegar los datos del lugar y todo lo demás entonces eh bueno ahí está habrán participado miles de militantes decidiendo no solamente los planes políticos las iniciativas sino también las direcciones este los que somos la dirección saliente del partido ponemos nuestros cargos a a la decisión de la militancia y eh algunos serán reelectos otros serán modificados este así que eh ahí estamos eh trabajando intensamente para este con una consigna ¿no? eh luchando porque no dejamos de estar en las calles en las luchas en las movilizaciones en las acciones de los distintos lugares de trabajo de vivienda y de estudio este creando poder popular porque este le estamos dando a nuestros organismos básicos la tarea de agrupar en su ámbito de actuación en su barrio en su lugar de trabajo en su lugar de estudio los sectores que están dispuestos a avanzar para este que esto sea una cosa que surja como las grandes oleadas en el océano de abajo para arriba ¿no? enfrentar este este sistema represivo no solo con marchas al Congreso a Plaza de Mayo sino que el movimiento popular vaya surgiendo de abajo y este generando alternativas por eso estamos trabajando también la parte programática la parte de generar un proyecto nacional conociendo o tratando de conocer al máximo posible las particularidades y las condiciones concretas de la República Argentina porque no hay una teoría general aplicable a cualquier lugar del planeta sino que tenemos que desarrollar un marxismo situado en la realidad concreta de la Argentina que a su vez tiene diversidades ¿no? una cosa es la Patagonia otra cosa es el Cuyo la Pampa Húmeda el Noreste y el Noroeste en fin así que vamos a trabajar para un plan de reconstrucción sobre ideas y prácticas antiimperialistas y socialistas así que bueno va avanzando la cosa ya entramos en la etapa final posiblemente quedemos un poco cansados con la lengua afuera después de tanto esfuerzo pero creo que vamos a llegar bien y después de unas horitas de descanso vamos a volver a la carga en este país que tanto necesita no solamente de nosotros sino de todas las personas de bien de bien de verdad que quieren el progreso que quieren el bienestar que quieren la justicia social y que quieren la dignidad y la soberanía nacional frente a este gobierno de agentes extranjeros crueles crueles que hacen gala de la crueldad y me parece que este pueblo nuestro se está cansando y ya le va a dar su merecido en el momento oportuno por acá creo que cerramos la idea querido Néstor no te agradezco mucho Jorge lo mejor para esta semana que entra y es la final camino al 28 congreso seguiremos atento y además porque hay otras movidas que mañana ya comenzaremos a difundir en la que estamos juntos trabajando por ideas por causas y acciones juntas en el campo popular nacional un abrazo muy grande mucha suerte y la seguimos hasta el jueves que viene Jorge y hasta cualquier momento hasta el jueves que viene y hasta siempre y hasta el jueves y hasta el jueves y hasta el jueves